Vamos a bailar Preparen candela pa' al final los cueros 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 Prepárencandela, pa' final lo puedo Prepárencandela, pa' final lo puedo Lola, Lolita, Lolita, vamos a bailar y a gozar Ave María, Lola, domingo vas a acabar Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar Ave María, Lola, 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 conmigo vas a acabar ¿Y qué pasa con las palmas que suenen? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alegría! ¡Eso y! ¡Vamos y! Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca rica Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca rica Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca rica Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca rica Tu boca, pa' que la quieres Si no le enseñas a besar Besito de bajarle Besito de toco de gran canela y a ti Besito de toco de gran canela y a ti Besito pa' ti Canela, besito pa' ti Besito de coco, de gran canela y a ti Besito pa' ti Canela, besito pa' ti Besito de coco, de gran canela y a ti Bueno y ahora, todo el mundo a cantar este corito con las palmitas Todo el mundo se lo sabe y lo cantamos así ¿Dónde va Dominila? ¿Dónde va? Que se escuche ¿Dónde va Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va Dominila? ¿Dónde va? ¿Dónde va Comandón de Manila? ¿Dónde va? Bracitos arriba, bracitos arriba y hacemos el corito ¿Dónde va Dominila? ¿Dónde va Comandón de Manila? ¿Dónde va? Eso es ¿Dónde va Dominila? ¿Dónde va? ¿Dónde va Comandón de Manila? 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va Dominila? ¿Dónde va? ¿Dónde va Comandón de Manila? ¿Dónde va? Gracias por ver el video